Ahora tenemos que pedir las pinturas. ¡Chocan esos cinco! Y aquí está la entrega. ¡Sí! ¡Las pinturas! ¡Llegaron! ¡Hola! ¡Sígame por aquí! ¡Adelante! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Esto es lo que necesitamos, chicas! Son los instrumentos que pedimos. ¿Cómo funcionan? ¡Oh! ¡Esto es muy pesado! Bien, ahora tenemos que entornillar los tornillos. ¡Bam! ¡Bam! Vamos a medir si está quedando bien. Creo que está quedando perfecto. ¡Bien hecho! Ahora la escalera. ¡Lo hicimos, chicas! ¡Esperen! ¡Hay algo más! ¡Es una caja amarilla! ¡Debe ser para mí! ¡La verde es mía! ¡La azul y la roja! ¡Y bien! ¡Veamos! ¡Es el cubo de pintura! ¡Yo tengo pintura en spray! ¡Y yo tengo un rodillo! ¡Y yo un pincel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Tengo que pintarlo todo de amarillo! ¡Una carita feliz! ¡Ahora en serio! ¡A pintar! ¡Todo tiene que quedar amarillo! ¡Mi color favorito! ¡Bien! ¡Ahora voy a pintar mi cubo! ¡El azul es mi color favorito! ¡Sí! ¡Listo! ¡Voy a usar guantes para no ensuciarme! ¡Ahora voy a trabajar con el pincel! ¡Ya falta poco! ¡Y listo! ¡Ahora mi habitación tiene mi color favorito! ¡Bueno! ¡Pintar con un rodillo es muy cómodo! ¡Ahora todo está verde! ¡Oigan, chicas! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que decorar mi habitación! ¡Veamos qué tengo aquí! ¡Qué bonitas flores! ¡Voy a usar todas! ¡Voy a tirarlas a la pared! ¡Guau! ¡Quedó hermoso! ¡Veamos qué más hay! ¡Almohadas! ¡Así estaré mucho más cómoda! ¡Ahora tengo un rincón blando! ¡Y aquí está el señor pato! ¡Oye! ¡No mires! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Guau! ¡Britney decoró su habitación! ¡Yo también quiero! ¡Aquí está mi caja! ¡Guau! ¡Son luces! Voy a pegarlas en la pared ¡Eso es! ¡Ahora voy a pegar un poco de algodón! ¡Es tan suave! ¡Genial! Un poco de pintura ¡Y listo! ¡Guau! ¡Quedó maravilloso! ¡Es como estar en las nubes! ¡Ahora voy a colocar una silla por aquí! ¡Y mi hagi-wagi favorito! ¡Es hora de hacerme un par de fotos! ¿Qué? ¿Decoraste tu habitación? ¡Yo también quiero! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un reloj! ¡Genial! ¡No, no me gusta! ¡Tal vez esto! ¡Oh! ¡Estos labios se ven genial! ¡Muy bien! ¡Veamos qué otras cosas hay! ¡Pestañas! ¡Justo lo que necesito! ¡Y un asiento muy cómodo! ¡Y mi juguete favorito! ¡Bien! ¡Veamos qué hay en mi caja! ¡Plantas! ¡Fantástico! Voy a tener una pared llena de plantas ¡Y otra planta por aquí! ¡Ahora voy a inflar mi sillón! ¡Ya falta poco! ¡Listo! ¡Eso fue difícil! ¡Pero ahora puedo estar cómoda en mi habitación! ¡Oh, un creeper! Oigan, chicas, vamos a presentar a nuestros amigos de peluche ¡Son tan lindos! ¡Oh, eres tan dulce, señor tortuga! ¡Qué bueno que te tengo! ¡Se me ocurrió algo! ¡Sube al auto! ¿Estás listo? ¡Bien, bien, bien! ¡Entonces al suelo! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Oye, pajarito, mira! ¡Esto es una manzana! ¡Dilo! ¡Manzana! ¡Oh, de acuerdo! ¡Aquí hay una mariposa! ¡Di, mariposa! Bueno, como sea ¡Hola, pez! ¿Qué te parece la habitación? Creo que necesitas un acuario para estar más cómodo ¡Mucho mejor! ¡Aquí hay una mariposa! ¡Mucho mejor! ¿A dónde te escondiste? ¡Ah, aquí estás! ¡Estos pollitos son tan adorables! ¡Los adoro! ¡Son tan suaves! ¡Y qué bueno que hayan muchos! ¡Pueden jugar! ¡Los quiero tanto! ¡Son las criaturas más maravillosas del mundo! ¡Mis pequeños! ¿Y bien? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Aquí está! ¡Hola, sí! ¿Dónde está mi pedido? ¡Genial! ¡Ya llegó! ¡Hola! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Aquí está mi refrigerador! ¡Adiós! ¡Rápido a la habitación! ¡Encaja perfectamente! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Wow! ¡Hay tantos dulces! ¿Julie? ¿Qué? ¡Son azules, claro! ¡Entonces son tuyos! ¡Bien! ¡Entonces voy a comer un Kit Kat! ¡Qué delicia! ¿Key? ¡Oh, cierto! ¡El rojo es tu color! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¡Está bien! ¡Entonces voy a comer los Kitos! ¡Espero que nadie esté mirando! ¡Oh! ¡Hola, Tina! ¡Está bien! ¡Llévatelos! ¡Quería comerlo! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¿Qué es esto? ¿Solo un caramelo amarillo? ¡Esto es delicioso! ¡Adoro el Kit Kat! ¡Qué bien! ¡Hay tantos dulces para mí! ¡Genial! ¡Bueno, al menos comeré un caramelo! ¡Estuvo delicioso! ¡Eso es! ¡Toma esto! ¡Oh, se acabó la batería! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Veamos qué hay en la caja! ¡Una pantalla! ¡Genial! ¡Y una consola! ¡Oye, Julie! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Bien! ¡Entonces baja a mi habitación! ¡Aquí tienes la consola! ¡Ahora podemos jugar juntas! ¡Oigan! ¡Yo también quiero! ¡Lo siento, chicas! ¡Solo hay dos consolas! ¡Oh, está bien! ¡Yo también tengo una caja! ¡Veamos qué hay dentro! ¡También tengo una pantalla! ¡Y una pista de baile! ¡Qué divertido! ¡Oye, vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡Adelante! ¡A bailar! ¡Lo estamos haciendo bien, Julie! ¡Estoy de acuerdo! ¡Oye, mira! ¡Están bailando! ¡Hey! ¡Oigan, chicas! ¿Podemos bailar también con ustedes? ¡Mmm, déjame pensarlo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Entonces nosotras jugaremos con las consolas! ¡Fantástico! ¡Ahora podemos jugar todas! ¡Esto es divertido! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Nacimos para bailar, amiga! ¿Cuándo va a llegar mi pedido? ¡Estoy cansada de esta cama rota! ¡Creo que ya llegó! ¡Allá voy! ¡Pase! ¡Muchas gracias! ¡Oh, claro! ¡Aquí tiene! ¡Christy! ¿Qué te pediste? ¿Por qué la caja es tan grande? ¡Bien! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Guau! ¡Cuántas piezas! ¡Y son tan pesadas! ¡Voy a construirme una cama nueva! ¡Hay un montón de cosas! ¡Oye, Christy! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Todo en orden! ¡Aquí está la pintura! ¡Perfecto! Abrimos la pintura. ¡Miren qué hermoso color! ¡Es mi color favorito! ¡Ahora vamos a pintar las paredes con la ayuda de este rodillo! ¡Se ve muy bien! ¿Qué te parece? ¡Quedó muy bien, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Ahora tengo que resolver el problema de la cama! ¡Quitamos la cama rota e instalamos la nueva! ¡Creo que puedo manejarlo! ¡Aunque parece difícil! ¡Sólo falta un poco! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Lo sé! ¡Quedó muy bien! ¡Ahora voy a decorarlo todo! ¡Los toques finales! ¡Ahora sí! ¡Mira qué belleza! ¡Guau! Yo también quiero decorar mi habitación. Tengo una idea. Voy a hacer un pedido. ¡Ya llegó! ¡Muy rápido! ¡Adelante! ¡Oh, claro! ¡El dinero! ¡Aquí tiene! ¡Bien! ¡Veamos qué hay dentro de la caja! ¡Pintura negra! ¡Mi favorita! ¡Pero no pienso usar un rodillo! ¡Es muy aburrido! ¡Voy a lanzarla directamente a la pared! Bueno, está bien. Usaré el rodillo para emparejar la pintura. ¡Paredes negras! ¡Qué terrible! ¿Estás celosa? Creo que se ve mucho más interesante así. ¡Bien! ¡Es hora de construir la cama! Voy a cortar algunos pedazos de madera. Esta motosierra es muy fácil de usar. ¡Ya! Quitamos la cama vieja e instalamos la nueva. Ahora los toques finales. Esta cadena se ve muy bien. Y, por supuesto, almohadas. Todo listo. ¿Qué te parece? ¡Genial! ¿Puedo visitarte? Por supuesto que no. No puedes pasar a mi lado del cuarto. Está bien. Voy a hacer una fiesta. Así que voy a ponerme algo bonito. No me gusta nada. Es hora de llamar a mi estilista. Seguro que me ayudará. ¡Ya que está aquí! Necesito tu ayuda, de verdad. ¡Qué bueno que llegaste rápido! No tengo nada que ponerme. Cariño, puedo arreglarlo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer unas medidas primero. ¡Bingo! Muy bien. Todo listo. ¿Qué te parece? Eres toda una estrella. Toma tu corona. ¡Qué belleza! Esta corona parece que siempre ha estado conmigo. Quiero apreciar el trabajo. Date una vuelta. Estoy encantada. Nos vemos en la casa de Britney el sábado. Te quiero. Adiós. Christy se ve muy bien. Yo también quiero ponerme algo bonito. Es hora de renovar mi armario. No me gusta nada. ¡Qué asco! Creo que es de papá. Bien, creo que tengo una idea. Voy a renovar mi ropa yo sola. La ropa negra nunca sale de moda. Eso es ridículo. No entiendes nada. Ahora voy a renovar mis jeans. Creo que quedaron perfectos. ¡Perfecto! Agregamos algunos detalles. ¡Y listo! Es hora de rockear. Oh, casi me olvido de mi gorra. Ahora sí. Estoy encantada. Voy a pegarle a mi gorra algunas tachas. Así se verá más brutal. ¿Qué te parece, Christy? Mi atuendo está listo. ¿Escapaste de una lata de pintura negra? ¡Guau! Mi banda favorita tiene un nuevo álbum. ¡Qué bien! ¡Pero qué horror es ese! Se llama Música Mía. ¿Música? Voy a mostrarte lo que es música de verdad. El rock sí que es música de verdad. ¿Qué? Eso suena horrible. Es como si alguien estuviera gritando. Voy a seguir disfrutando mi música con auriculares. Mucho mejor para mí. ¿A dónde vas? Bueno, está bien. Para escuchar rock de verdad, necesitas tocarlo. ¡Oh, hombre! ¡Ay, no! ¡Mis oídos! Los auriculares ya no me sirven. Esto está mucho mejor. ¿Dijiste algo? ¿Quieres subirle el volumen al máximo, verdad? Puedo hacerlo. Espera. Ahora sí, mucho mejor. ¡Esta guitarra suena bien! ¡Ya basta, mis oídos! ¡Qué guapa soy! ¡Oh, eso es para mí! ¿Quién es? ¡Cucu, vaya! ¡Es un regalo para mí! ¡Gracias, Alex! ¡Adiós! Veamos qué me regaló Alex. ¡Son juguetes de peluche! ¡Qué belleza! ¡Justo quería más decoraciones para mi habitación! ¡Todos son tan bonitos! ¡Y también hay un juego de tazas! ¡Es hora del té! ¿Les gusta el té, pequeños? Sí, sí. ¡Qué divertido! Yo tengo un auto a control remoto. Solo que quiero decorarlo también. Voy a pintarlo de negro. Y agregarle unas pegatinas. Ahora sí, quedó genial. Es el auto de una verdadera rockera. ¡Vamos, corre! ¿Pero qué es eso? Oye, no me molestes. No pensaba molestarte. Solo estoy haciendo una carrera. ¿Pero qué has hecho? Lo siento. A mí me divierte. ¡Alto ahí! Oye, devuélveme mi auto. Tú arruinaste la hora del té. ¡Oh, no! ¡Auch! Eso dolió. Lo siento. Ahora tengo un moretón en la cara. Lo siento mucho. Ven aquí. Déjame ayudarte. Tengo un botiquín de emergencias aquí. Y sé lo que puede ayudarte. No, una inyección no, por favor. Está bien. Veamos qué más hay aquí. Esto debería ayudar. Muchas gracias. Qué lindo parche. Tengo algo para ti también. Un chocolate. Gracias. Aquí tienes un refresco. Fresa, me encanta. Necesito tu ayuda, Cosa. Tráeme esa horrible caja negra. Sí, esa. ¿Puedes hacerlo más rápido? Eres una tortuga. Gracias. Veamos qué podemos usar para mi habitación. Oh, vaya murciélagos. Mi hermano los puso ahí. Pintura negra. Perfecto. Las paredes blancas me hacen sentir como en un hospital. Perfecto. El negro siempre está de moda. Sigamos. Ahora vamos a armar la cama. Pero tengo que encontrar las instrucciones. Qué extraño. Oye, Cosa, dame una mano. Muy bien. Podemos empezar a armar la cama. Este taladro me está ayudando mucho. Vaya, Merlina, lo haces bien. Parece que esta chica nació para armar muebles. Sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, Merlina está avanzando mucho. ¿Qué hay en ese cofre? Unas cuantas barajitas para decorar mi habitación. Esto se ve muy bien. Ahora voy a hacer una cortina. Y mi peluche favorito, las arañas. Voy a agregar algunas cadenas para que se vea más brutal. Mucho mejor. Ahora un poco de luz. Y quiero dejar algunas huellas de manos sangrientas. Pero no quiero ensuciarme las manos. Cosa, ayúdame. Muy bien, gracias. Eres libre. Todo listo. Mi habitación es perfecta. ¿Cómo vas, Enid? Enid, quédate donde estás y no te muevas. Y mira con atención. Esta mitad de la habitación es mía. Y esa es la tuya. No puedes pasar. Está bien como sea. Vaya, ¿qué fue eso? Es hora de decorar mi habitación. Primero vamos a quitar esta cama vieja horrible. Ahora veamos qué hay en el maletín. Pintura rosada. Perfecto. Mucho mejor. Me encanta el rosa. Veamos qué más tenemos que hacer. Una caja arcoiris. ¿Ya llegó? ¿Qué tal? Adelante. Gracias por su ayuda. Y aquí está la caja arcoiris. Veamos qué hay dentro. Pintura. Vamos a empezar con la pintura amarilla. Mi cama quedará brillante. Esto es muy divertido. Me relaja pintar. Y bien, ¿qué sigue? Peluches. Sí, son tan suaves y coloridos. Me encantan los peluches. Y hay unas cintas. Qué extraño. Pero creo que las usaré para decorar mi cama. Perfecto. Creo que quedó muy acogedora. Es hora de agregarle un poco de luz. Miren qué hermosas mariposas. Y pegaré algunos adornos en la pared. Ahora quiero decorar la ventana. Qué bueno que tengo toda una colección de esmaltes de uña. Voy a pintar con mis colores favoritos. ¡Y listo! ¿Qué te parece? ¡Guau! Se ve muy linda tu habitación, Enid. Bien hecho. Todo se ve tan mágico. Justo como lo querías. Gracias. Me gusta mi diseño también. Merlina, ¿qué te parece? Vamos, no me envidies. Veo que quieres venir. Pero tenemos una barrera. Oye, Cosa, no te muevas. O si no, vas a embarrarte las dedos. Déjame curarte las heridas. Mucho mejor. Y ahora voy a decorar tus dedos con estos hermosos anillos. Creo que te quedan muy bien, Cosa. Eres muy guapo. ¿Qué? Cosa, ven aquí. Ahora. ¿Qué estás haciendo ahí? Muéstrame las manos. Ah, asquerosos anillos rosados. Y arcoiris. Esmalte de uñas. ¿Por qué no te gusta el negro como a mí? Vete de aquí, Cosa. Merlina, eres muy cruel con él. Creo que es para mí. Allá voy. Hola, Robert. Aquí estoy. Oye, ¿qué pasa? ¿Tienes algo para mí? Oh, qué lindo. Gracias. Adiós. Ah, nos vemos pronto. Veamos qué me trajo Robert. No puedo esperar para abrir el regalo. Me encantan los regalos. ¿Un perro? Oh, es justo el que quería. Eres increíble. ¿Te llamaré? Sol. Eres tan dulce, Sol. Te queda muy bien ese lazo. Y este suéter también. Eres toda una dama. ¿Qué tienes ahí? Ahora sí, les cuento. Mi vecina es todo un caso. Es muy difícil vivir con ella. Qué horrible. Tenemos que parar esas reuniones de vainilla. ¿Dónde estaba mi caja de mascotas? Oh, aquí están mis amores desagradables. Tienen que hacer una operación difícil. Tienen que hacer gritar a Enid. Espero que lo logren, cucarachas. Son tan dulces. A ti te llamaré Carlos. Hagámoslo, señor cucaracha. ¿Pero qué es esto? ¡Una cucaracha! ¡Qué horror! Están por todas partes. ¡Ayuda! ¡Me van a comer! ¡No sé qué hacer! ¡Ayuda! ¡Oh, qué oportuno! ¿Puedes llevarte a todos estos insectos desagradables? ¿Para qué es esto? ¡Oh, claro! Entiendo. ¡Muy bien! ¡Destruyelos a todos! ¡No tengas miedo, pequeño! Oye, eso es muy tóxico. ¿Dónde está Carlos? ¡Carlos! ¡Estás muerto! ¡Oh, hombre! ¡Qué horror! Mi mejor amigo Carlos murió. Tengo que enterrarlo apropiadamente. Te conseguí una caja más cómoda. Espero que me cuides desde el cielo. Duerme dulce, mi pequeña cucaracha. Nunca te olvidaré. ¡Eres insustituible! ¿Qué es esto? ¿En it? Gracias por venir. ¡Claro que sí, amiga! ¡Quiero hacer una fiesta! ¡Ya he terminado de preparar el pastel! ¡Aquí está el toque final! ¡Ahora espero los invitados! Yo también decidí hacer una fiesta. ¿Ojos? ¡Claro! ¡Gracias, cosa! ¡Qué horrible pastel! Yo creo que quedó perfecto. No te asustes en it. ¡Chicas, vengan pronto! ¡Ya tengo todo listo! ¡Aquí están! ¡Allá voy! ¡Mis queridas amigas! ¡Hola, chicas! ¡Gracias por venir! ¡Adelante! ¡Gracias por los regalos! ¡Oh, no! ¡Mi precioso pastel! ¡Cariño, te lo has comido todo! ¿Cómo pudiste comer todo el pastel? ¡Oye, mira! ¡Hurra! ¡Fiesta! ¿Quieren pastel? ¡Pueden probarlo si quieren! ¡Enid, no te preocupes! ¿Lo van a comer en serio? ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Oh, esperen un momento! ¡Es el cumpleaños de Enid! ¡Oh, Jenny! ¡Te traje un poco de pastel! ¡Las chicas me dijeron que Sol se comió el tuyo! ¡Vaya, Merlina! ¡Gracias! ¡Es tan dulce! ¿Quién está ahí? ¡Ya voy a abrir! ¡Hula, hula! ¡Aquí está el dinero! ¡Aquí está su pedido! ¡Oh, qué caja tan pesada! ¿Qué estás haciendo? ¡Y bien, veamos! ¡Ajá! ¡Tengo todo para ser la cama de mis sueños! ¡Vaya, qué enorme trozo de madera! ¡Oye, ten cuidado! ¿Qué está tramando? Creo que se sumergió por completo en la caja. ¡Excelente! ¡Aquí está la parte más importante! ¡Vaya, es enorme! ¡Sí, más materiales! Y, por supuesto, herramientas. ¡Ups! ¡Me caí! Bien, quitemos la caja de aquí. Está molestando. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a construir una cama. ¡Manos a la obra! Y bien, colocamos esto aquí, esto por acá. ¡Nice! Se ve bastante bien. Pronto quedará muy hermoso. ¡Soy una buena constructora! ¡Y el colchón! ¡Genial! Siempre he soñado con una cama así. ¡Vaya, ahora su cama es mucho mejor que la mía! Tengo una idea. Voy a construir una mejor. Parece que ya llegaron. ¡Hola! Pasen por aquí. Aquí está su dinero. ¡Adelante! ¡Listo, señorita! Aquí están todas sus cosas. ¡Vaya, qué belleza! ¡La cama está lista! ¡Y las decoraciones también! Ahora añadimos un poco de luz. Y unos dibujos divertidos. Ahora encendemos. ¡Y listo! ¡Vaya! ¡Resultó increíble! ¡Lo sé! ¡Me encanta! ¡Es mejor que la tuya! ¡No es justo! ¡Estoy aburrida! ¿Qué está haciendo mi vecina? ¡Oye, deja de molestarme! ¿Qué puedo hacer? ¡Tengo una idea! Voy a decorar mi cama. Por ejemplo, con estas cortinas. Esta tela también me servirá. No tengo mucho dinero, pero tengo mucha creatividad. ¡Excelente! ¡Se ve tan bien como la cama de Jennifer! ¡Auch! ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Ahora tengo unas cortinas divertidas! ¡Y voy a hacerme una hamaca! ¡Guau! ¡Es tan cómoda! ¡Es tan agradable relajarse aquí! ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? ¡Tengo una idea! ¡Bingo! Voy a pedir esto. ¡Mari me envidiará! ¡Parece que ya llegaron! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Aquí está su pedido! ¡Vamos! ¡Pase, pase! ¡Déjelo aquí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Por supuesto, señorita! ¡Todo está listo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes tu dinero! ¡Sí! ¡Hola, chicas! ¡Las espero en mi habitación para hacer una fiesta! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Esta es mi casa! ¡Es increíble! ¡Es muy acogedor aquí! ¡Tenemos una fiesta privada que nadie entre! ¡Es hora de empezar a divertirse! ¡Yo también tengo una idea genial! ¡Necesitaré este mantel! ¡Y ahora, unos platos! ¡Y por supuesto, mis amiguitos! ¿Qué está haciendo mi vecina? ¡Subámosle a la música! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Qué bien! ¿Qué te parece eso, Mari? ¡Eso es suficiente! ¡Es hora de tomar medidas serias! ¿Seguridad? ¡Sí! ¡Quiero quejarme de los ruidos fuertes en mi habitación! ¡Esto es para ti! Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Venga conmigo. Le mostraré. Aquí están. Están rompiendo las reglas. Ahora voy a ocuparme. Señoritas, ¿qué está pasando aquí? ¡He oído quejas! ¡Oh, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Problema resuelto! Bueno, está bien. Entonces, ¿está todo bien? ¡Adiós! ¡Oiga! ¡Eso no es justo! Tengo otra idea. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Un globo terrestre. Genial. Y unos cuantos discos viejos. Voy a hacer algo muy interesante. Jennifer definitivamente me tendrá envidia. No es tan creativa como yo. Solo tenemos que pegar los pedazos de los discos en el globo. ¡Listo! ¡Es una gran bola de discoteca! ¡Increíble! ¡Wow! Ahora todo se ve mucho más divertido. Y decoramos la pared. ¡Mi habitación está brillando! ¡Es hora de encender un poco de música! ¡Muy fuerte! ¡A divertirse, chicos! ¿Pero qué está pasando? ¡Miren eso! ¡Qué divertido! Ahora queremos estar con Mari. ¡Hola! ¡Qué hermosa!